¿Qué es la carta? 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 atribolada, express, entre gallos y medianoche, individuos que no calzan, digamos, los requisitos académicos para hacer lo que son, y bueno, y están allí, ¿qué vamos a hacer? La gente tiene que tomar opiniones, porque tú no puedes dejar de opinar, la luna es redonda y tú no puedes decir que la luna es redonda. Es una opinión y eso es lo que está planteando el secretario Armando. El objetivo político de la Asamblea Nacional lo lograron, porque ellos llevaron una carta autorizada por toda la Asamblea para que, activando, que se piden que activen la carta interamericana, pero lo que dice la Cancillería, no sé si es cierto, dicen que Almagro toma posición al prestarle el Salón de las Américas dentro de la OEA, que se supone que la política internacional no la puede llevar a una Asamblea, entonces hay ahí como una especie de confusión. Sí, bueno, la diplomacia parlamentaria, este gobierno la quiere desconocer, la diplomacia parlamentaria es un hecho, ella existe, ella ha tenido una gran vitalidad, durante muchos años tuvo una gran vitalidad, los dos últimos 17 años que la se ha ido minimizando. Luego, lo que hay que preguntarse, cuando el caso de Honduras con el hombre del sombrero, Celaya, el caso del que hoy en día es presidente y era canciller en ese entonces, no se trató de meterlo allá a la cañona, juntamente con la embajada de Brasil en Honduras. Luego, lo que pasó en Paraguay, que al propio, o el entonces canciller, hoy presidente, no lo declararon persona grata por estar pretendiendo manipular a un grupo de militares para que tomaran una posición contra el gobierno que se había instaurado. Eso hace, pues, que lo que tú hagas también te lo pueden hacer a ti mañana. Ahora, hubo una respuesta que le dio el representante de Colombia a la canciller venezolana, porque ella le dijo, bueno, ahora me voy a traer Uribe, y ella le contestó, bueno, en Colombia convivimos los gobiernos con oposición, y fue una respuesta diplomática. Pero para terminar, esto termino, ¿cuál es el próximo paso entonces? ¿En cuántos días se va a hacer esa votación? ¿Cuántos votos se necesita para empezar a estudiar la carta, si se aplica o no la carta? Bueno, ya creo que estaba planteado con los 20 votos que se hizo, ya viene el estudio, y eso viene el análisis final. ¿Pero esto ya está aprobado entonces? Esta primera etapa, sí, ¿no? Pero más allá de eso... Porque no fue solamente, no se postó solo el debate, ahora tienen que votar a ver si... Sí, es que así, si viene eso. Y luego, más allá de eso, lo que importa aquí, justamente, es que Venezuela está en el epicentro de una discusión política de alto nivel, en el cual todo el hemisferio está tomando cartas en el asunto, por cuanto en Venezuela, en efecto, estamos viendo una crisis de proporciones gigantescas, y eso tiene que encontrarse una solución. Eloy, un placer hablar contigo. Espero que las preguntas que me quedaron, que tengo muchísimas, te lo voy a escribir por Twitter, a ver si me puedes responder. Bueno, me iré para cinco, pues cinco o seis. Yo me voy, no me paso de ahí, para no volverte loco. Eloy, Torre Internacionalista, profesor universitario, arroba el oicito, y aquí Pepito Preguntón. Regresamos después de una pausa con Tobin Pensini por Globovisión. Un placer. ¡Gracias!